Solo escucha Enterrado en vida no puedo seguir Y siempre pensando que muero sin ti Buscando en cada minuto Un consuelo en los demás Rogando que el dedo de Dios Toque la dureza de tu corazón A ver si me permites volverte a tener Un día más Solo eso quiero Un día más Para poderte dar como nunca Mi ser entero Y si me dejas volverte a tener Y te lo juro que no volveré A bajarte en tan poco amor Pues ya completí mi error Fue mi estupidez no saberte amar Pero te lo juro no puedo más Si quieres tú dímelo Te pido tampoco amor Escúchame Oye mija ¿Te gusta lo que he oído? Corazón y pie Morando que el dedo de Dios Toque la dureza de tu corazón A ver si me permites volverte a tener Un día más Solo eso Quiero Un día más Para poderte dar como nunca Mi ser entero Y si me dejas volverte a tener Y te lo juro que no volveré A bajarte en tan poco amor Porque ya comprendí mi error Fue mi estupidez no saberte amar Pero te lo juro no puedo más Si quieres oírmelo Si quieres oírmelo Te pido tampoco amor Escúchame 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 No sabes cuánto te necesito Siento que muero Amo el día Escúchame